Una persona que gane $28 pesos la hora está ganando $4,500 dólares al mes aproximadamente y es lo equivalente a $54,000 dólares al año. Les voy a estar diciendo para qué tipo de casa puede calificar una persona que esté en ese nivel. La razón de la cual yo estoy buscando $28 pesos la hora es porque caen un rango de propiedades que ya se están extinguiendo. Sí, como mismo se extinguieron los dinosaurios, así se están extinguiendo las casas de $300,000 dólares aquí en Las Vegas. Lo que viene, mi gente, es que la gente va a tener que calificar entre 2, 3, 4 familias. Así que si usted tiene la posibilidad, compre cualquier cosa. Cómprese un apartamento que si las propiedades suben de precio, los apartamentos también van a subir de precio y ese dinero que subió el precio de su apartamento puede vender con ese dinero, comprarse una cosa más grande. ¿Para cuánto califica una persona que gane $28 pesos la hora para comprar una casa aquí en Las Vegas? Bueno, para que usted tenga una idea, una persona que gane $28 pesos la hora está ganando $4,500 dólares al mes aproximadamente y es lo equivalente a $54,000 dólares al año. Saque la cuenta cuánto usted está ganando en este momento porque le voy a estar diciendo para qué tipo de casa puede calificar una persona que esté en ese nivel. Para que tenga una idea, aquí en Las Vegas o un housekeeping, en un hotel bueno está ganando de $20,000, $22,000, los pocos que he visto $23,000. Bueno, Juan Carlos, ¿y por qué viniste con esto de $28 pesos la hora? Porque precisamente con esto de los intereses como están, yo que soy uno de los realtos que tiene un poco más de actividad, que la mayoría de los realtos estoy viendo a dónde está yendo esto y no es nada bueno. Pero quédese ahí porque ahora le voy a explicar qué es lo que está pasando. Y en lo que le explico, por favor, si me da un like para que YouTube comparta esto y si no se ha suscrito, suscríbase porque así le van a salir videos interesantes como este. Bueno, yo sé que usted está aquí para enterarse de lo que está pasando, así que no me demora más. Bueno, la razón de la cual yo estoy buscando $28 pesos la hora es porque caen un rango de propiedades que ya se están extinguiendo. Sí, como mismo se extinguieron los dinosaurios, así se están extinguiendo las casas de $300,000 aquí en Las Vegas. Lo que viene, mi gente, es que la gente va a tener que calificar entre dos, tres, cuatro familias, lo que está pasando por mucho tiempo en California y en New York y esos lugares donde una sola persona con un promedio normal ya no puede calificar para comprarse una casa aquí en Las Vegas. Bueno, ¿de qué va a depender esto? Va a depender los intereses y, bueno, qué es lo que va a pasar con la economía. Pero bueno, déjame y te comparto mi pantalla para que ustedes vean la calculadora que mi equipo de trabajo está confeccionando, que aunque no se ha terminado, ya está bastante completa. Aquí está esta famosa calculadora. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, la única calculadora gratuita que te puedes encontrar por ahí con más detalles y con más información es esta. Y esta tabla te va a decir, en dependencia de cuánto usted gana, cuánto va a usted poder calificar. Por lo general, ya tengo algunos valores predeterminados, pero lo más importante es esto. En este momento, aproximadamente, ponle más o menos los intereses, como han estado subiendo, los más bajos están por ahí por los 6.5% por un préstamo convencional. Para hacer esta comparación de peras con peras y manzanas con manzanas, yo puse que en la parte de la izquierda, como usted ve, está lo que es un préstamo convencional. Y en la parte esta de la derecha está lo que es un préstamo FHA. Bueno, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia? Por acá tengo un video que saqué hace poco explicándote la diferencia entre un FHA y un convencional. Pero aquí yo voy a poner que el down payment va a ser la misma cosa. Para un poco recordarles que lo que habla ese video es que el DTI, el debt to income ratio del convencional, es un poquito más alto cuando usted no tiene deuda y tiene muy buen crédito. Cuando usted es una persona que tiene deuda y no tiene muy buen crédito, pues el FHA es quien le va a convenir. Pero por lo general, si usted es una persona que ha hecho su tarea bien y que tiene buen crédito y que no tiene deuda, entonces el convencional le va a calificar por un poquito más. Por eso, esta persona que gana 4.500 dólares al mes, que equivale a 28 pesos la hora, equivale a 54.000 dólares al año, está calificando para un convencional aproximadamente de 305.000 dólares. Si fuera un FHA, sería de 286.715. Y esto, como te digo, es un aproximado porque esto depende de muchos factores como, por ejemplo, la aseguranza de la casa, los taxes de la casa, el PMI, si tiene asociación o no. Y bueno, esto es para un préstamo de 30 años. En los avanzados tienes algunos parámetros predeterminados. Por eso digo que es un aproximado porque puede variar caso por caso. Todas las casas tienen taxes diferentes, así sean del mismo año y del mismo lugar. Porque hay algunos que se han hecho más modificaciones, más cuartos que otros, etcétera, etcétera. Prácticamente yo te puedo decir que hay muy pocas casas que sean idénticas unas a las otras. Bueno, en resumen, para una persona que tenga ese tipo de salario, estamos hablando de que va a calificar por una casa entre 286.000 a 305.000. ¿Qué es lo que hay por ahí en ese rango de precio? Aguante que les voy a decir. Bueno, para eso estamos acá en el MLS. Esta es la base de datos que tienen todos los realtos aquí en Las Vegas. Y bueno, vamos a estar buscando por debajo de 300.000 qué es lo que hay en estos momentos. Y me está diciendo, casa de familia, y vamos a buscar en el mapa de a qué me estoy refiriendo. Si te das cuenta, esto es en Las Vegas, Nevada, pero bueno, aquellos que conocen un poquito más de Las Vegas, estamos hablando que ahí incluye Henderson, Summerlin, bueno, en general, todas Las Vegas y sus periferios más cercanos. Eso me dio que en casa de familia solamente hay 38 casas, por debajo de 300.000. Y ya sé, no me lo tienen que decir, yo sé que muy poca gente gana 28 pesos la hora. Y por supuesto que no es un salario de estos promedio de trabajar en los casinos. Por eso es que yo estoy viendo la cosa negra. Pero no te preocupes, porque tengo cuál será la salida de esto que está pasando en estos momentos. Así que tienes que esperarte al final, sea paciente, porque toda la vida llega. Pero vamos a ver, sin el cambio del precio, y le pongo cuál es la casa más barata. La casa de familia más barata está en 199.900, es decir, 200.000 dólares. Es una casa de 1.172 pies cuadrados, tiene 4.356 de lote, y paga usted unos taxis aproximados de 1.197. Es una casa de 1.990 y lleva solamente dos días en el mercado. Vamos a ver dónde está ubicada. Esta es una zona buena, está en la parte norte de Las Vegas, pero esta es una parte de norte que es una parte buena. Vamos a ver un poco las fotos de la casa. Al parecer, esta casa está quemada, y por eso es que está en este precio. Ya me extrañaba a mí que una casa de 1.990 pudiera venderse en tan poco precio. Pero como usted puede ver, la casa está completamente quemada. Hay que hacer bastante arreglo a esa casa, y ver cuánto se va a poder vender después que se hagan esos tipos de arreglos. Ya que estamos aquí, y vemos que la primera estaba quemada, vamos a ver la segunda casa más barata de Las Vegas. En la fecha de hoy, de junio 7 del 2023. 210.000, es de 1.269 pies cuadrados, de 6.000 de lote, y es de 1.962. Esta casa lleva 116 días en el mercado. Esta se encuentra en la parte east de Las Vegas, ahí por las Nelly's y las Halmon. Esta casa parece que no se va a ir de mercado, todavía sigue siendo casi la casa más barata de Las Vegas. Ha salido en varios videos. Si no has visto el video de las casas más baratas de Las Vegas, pues míralo, lo puedo dejar por acá para que lo vea. Bueno, eso es más o menos lo que está en el rango de precio. Ya te digo, solamente hay 38 casas. Eso es lo más barato que hay ahora mismo en Las Vegas, y bueno, tiene que haber un problema de una casa. Y quiere comprarse una casa quemada para arreglarla, y después a ver si tiene alguna ganancia ahí. Bueno, llámame y yo lo puedo representar para esta casa. Bueno, esta casa tiene que ser un convencional, y posiblemente sea solamente cash. Déjame y rectifico. Exactamente, para comprar una casa así, pues tiene que ser cash completamente. Es decir, que si usted tiene 200.000 dólares cash en su cuenta de banco, usted pudiera comprar la casa. Porque ningún banco va a prestar dinero para que usted pueda comprarse una casa quemada. Como esto representa un riesgo, por eso es que los bancos no prestan ese dinero. Y por eso es que ellos ponen que solamente una persona cash puede comprarse casa. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿qué pasa? No voy a poder comprar casa porque yo no gano 28 pesos a la hora. ¿Cuál es mi solución? Una solución que usted puede hacer es comprarse un townhouse. Si vamos a aplicar townhouse por aquí, vemos que hay 111 matches. 111 townhouses que usted sí pudiera ver. Bueno, Juan Carlos, ¿en qué se diferencia una casa de un townhouse? Bueno, vamos a ver. Por lo general, en la mayoría de los casos, es que al menos una pared divide una propiedad de la otra propiedad. Muchas veces no se nota y ya te digo, a veces el garaje es el que los une. Pero bueno, vamos a ver uno para que usted tenga una idea. Vamos a ver este que está en 127.000. Este, como se ve, a lo mejor está bien pequeñito. Es como un estudio, como un cuartico pequeño. Y me imagino que aquí comparte esta pared con la otra propiedad. Esto es lo que llamamos townhouse y por lo general tiene una asociación. Este, en este caso, es de 250.000. Vamos a ver otros tipos. Para eso voy a poner esto en Photogallery. Y así usted va a poner un poco más de otros tipos de townhouses. Vamos a ver si hay alguno que tenga más fotos. Este es uno más o menos típico. Solamente está por el precio de 165.000. Pero por supuesto, seguro que tiene que ser asociación. Miren, por ejemplo, estos townhouses tienen los garajes por atrás. De hecho, vendí uno muy parecido a este tipo de townhouses. Por acá es que entran sus carros y por adelante tienen como unos caminitos para que entre usted a su townhouse. Así como esto. De este vendí uno recientemente en ese mismo lugar. Lo reconozco por el techo. Este es un tipo de townhouse. Este townhouse se divide a la mitad y por el otro lado también. Es como si fuera una casa grande dividida en cuatro. Y bueno, claro que le hacen su separación bien grande entre una pared y la otra para que no haya ruido. Están bien preparadas. Estos townhouses tienen comunidad de piscina. Tienen una asociación. Quiero buscar otro tipo de townhouses que son un poco más modernos para que usted tenga un poquito mejor de idea. Pero mira, aquí también hay otro tipo de townhouses. Hay muchos que se parecen a las casas de familia. Este se parece mucho más a una casa, pero siempre va a haber una pared que al menos divide la otra. Por supuesto, el fotógrafo trata de quitar eso de tu vista. Pero mira, si lo ves un poco más atrás, ves que es como si fuera un edificio grande con muchas entradas independientes. Y ves, como te digo, ese tiene piscina. Por lo general también tiene garaje. Esto es un townhouse que parece una casa con cinco parking garage, pero es un townhouse que a veces se divide en tres casas. Y por lo general, cada garaje es de una casa diferente, lo que tienen entradas diferentes también. Esto es más o menos lo que tú puedes ver. Y pero como te digo, es como si fuera una casa. Recientemente vendí también una como esa. Esto es lo que es un townhouse. Ahora vamos a ver una persona que gane 28 pesos la hora, pero que el año que viene vamos a suponer que los intereses bajen al 4%. Para cuánto pudiera calificar esa misma persona que gana 28 pesos la hora. Cuánto es que necesita ganar para comprar una casa de 300 mil como esta que hemos estado enseñando en este video. Para eso vamos a usar nuevamente de la calculadora. Por ejemplo, esta misma persona que ganaba 28 pesos la hora, es decir, 4 mil 500 dólares al mes. Si le ponemos el 4% de un préstamo convencional, 4% interés con un préstamo FHA. Estamos hablando que la misma persona casi califica para 382 mil dólares. Y si fuera un préstamo FHA, 359 mil, casi 360 mil. Por ahí si vemos un poco más de propiedades. Hay bastantes propiedades en ese rango de precios. Claro que no son lo mejor que usted se va a soñar, pero tiene que estar aproximadamente pensando en un pago de 2.200 y algo en cualquiera de esos casos, sin contar la asociación. Ahora, si llegara a ser de nuevo el caso, que eso lo dudo, que venga pronto. Pero si llegara a ser de nuevo el caso y los intereses vinieran al 3%, usted pudiera refinanciar. Eso fue lo que pasó en el 2020 al 2022, que los intereses estaban bien bajos. Entonces, la misma persona con el mismo salario podía calificar por una casa de 421 mil a 395 mil dólares. Ya ven qué importancia tiene que bajen los intereses. Ahora, ¿qué usted cree que va a pasar cuando bajan los intereses? Ya lo he dicho en muchos videos. Lo que siempre va a pasar es que cuando bajan los intereses, muchas personas van a querer comprar. Por lo tanto, van a subir los precios porque va a haber una demanda tan grande como el poco inventario que haya. Que entonces lo que va a pasar es, de nuevo, usted que gana 28 pesos la hora, ya no va a haber casa en ese rango de precios para el cual usted califica. Y de nuevo, es un odisea. Pero para ser más realista, vamos a poner que lo que va a pasar en 1 o 2 años es que los intereses se van a poner al 4%. Vamos a ver cuánto tiene que ganar una persona para poder calificar por una casa de 300 mil. Con 3.600 que usted gana al mes, si van los intereses al 4, pudiera entonces usted calificar por una casa de 305 mil. Si es un préstamo convencional, si es un préstamo FHA 287 mil aproximadamente. 3.600 equivale aproximadamente a 22 pesos la hora. Es decir, que ahora esas personas que trabajan de powerhouse keeping en un casino, entonces pudieran afrontar una casa de 300 mil. Que como ustedes vieron, no hay muchas casas. Y que bueno, si suben de precio las casas nuevamente, pues casi que no va a poder calificar. Es por eso que es bueno que usted cuide su crédito, que vaya preparando a sus hijos para poder aplicar para comprar una casa. Y bueno, que se aprieten un poquito, porque donde comen uno, comen dos. Y donde comen dos, comen toda la familia. Conclusión, mi gente. Si los intereses siguen subiendo, va a ser muy difícil que personas puedan calificar para comprar una casa. A menos que usted gane buen ingreso, más de 28 pesos la hora, que si hay algunas casitas por ahí. Por eso, en estos momentos, las personas tienen que o tener un salario alto o poder calificar con otra persona. Es decir, que si usted gana 15 pesos la hora con otra persona que gana 15 pesos la hora, entonces se ajuntan para comprar una casa. Y ahora se califican para 30 pesos la hora. Eso también hay que ver el tema de los carros. Si usted se compró un carro y está pagando más de 500 dólares, pues ya eso va a alterar toda la ecuación. Posiblemente no califique, los números no sean iguales. Para eso, usted lo que necesita es una consulta gratis. Lo que va a hacer es llamar a este número que está en pantalla. Y nosotros lo podemos atender sin compromiso. Y vamos a decir si puede calificar y si no, qué es lo que tiene que hacer para que pueda comprar una casa. Sí, mi gente. Aproveche que todavía, a lo mejor, usted puede calificar solo para comprar una casa. La FEGA está viniendo tanta gente y están viniendo tantos negocios. Que mi pronóstico es que va a pasar lo mismo que California. Ahorita va a ser imposible de que una sola persona pueda afrontar el pago de una casa. Así que va a tener que todos vivir en familia, rentar los cuartos, mil y dos mil dólares. Como así mismo está pasando en California en estos momentos. Así que si usted tiene la posibilidad, compre cualquier cosa. Que cualquier cosa no es la mujer de un chino, como dice la frase de nosotros los hispanos. Compre un apartamento que si las propiedades suben de precio, los apartamentos también van a subir de precio. Y ese dinero que subió el precio de su apartamento puede vender. Con ese dinero comprarse una cosa más grande. Y eso es lo que hacen mis clientes. Porque estar pagando la renta a otra persona, porque también si suben los precios de las casas. Pues también van a subir los precios de la renta. Eso que te conte. Porque fíjate, en un estudio, es decir, el garaje de su casa. Usted lo convierte en un estudio. Se está pagando en estos momentos mil doscientos dólares. Y la gente lo está volando. Así que si usted va a rentarse una casa. Pues tiene que estar preparado para pagar de dos mil a dos mil seiscientos dólares. Como mínimo. Y eso es prácticamente lo que usted tiene que pagar en estos momentos. Como mortgage de una casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué te pareció este tema. Si quieres que haga otra comparación de ingresos versus deudas con esta tabla. Póngame en los comentarios qué experiencia usted ha tenido en la compra de la casa en estos momentos. La verdad es que estos intereses tan altos está haciendo que muy poca gente puedan calificar para algo bueno. Pero bueno, es lo que es. Y eso no lo va a cambiar ni usted, ni yo. Y el gobierno, no sé si sabe lo que está haciendo. Lo que está tratando de hacer en estos momentos es subir los intereses para quitar un poco la inflación que tiene el país en estos momentos. Y eso no pienso que sea de hoy para mañana. Esto va a seguir, yo digo, por todo este año y casi que parte del otro. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy el surrealista hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Recuerde que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en otro video. Chao. Chau. 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 Chau.